Música Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pugimimio en el que os vengo a enseñar un nuevo mod que he descubierto en el apartado de customización de cliente del foro de Pugimimio que sinceramente es un mod sensacional pero con todas las letras es increíble y de hecho no es el único o sea, no soy el único al que me lo parece porque de hecho subí una publicación en la pestaña comunidad de mi canal y la gente directamente se le fue la cabeza tiene un montón de me gusta esa publicación y muchísimos comentarios en los que pues me ponéis pues que como se llama el mod como lo podéis descargar y todo ese tipo de cosas, ¿no? lo que suele ocurrir cuando subo un mod y no pongo exactamente como se llama es lógico y normal y por eso estoy hoy aquí para que veamos todos juntos este mod y lo podáis disfrutar en vuestros juegos, ¿no? así que vamos a comenzar viendo de qué se trata este mod que para el que no lo sepa se trata de un mod que nos cambia la apariencia de los Pokémon seguidores es decir, de los followers de los Pokémon como por ejemplo este Zapdos que llevo yo aquí es el Pokémon que me sigue porque es el que he sacado de la Pokéball en este caso es este Zapdos que veis que es bastante chulo pero es un poquito ridículo teniendo en cuenta que es un Zapdos no es nada imponente de hecho, mi propio Sprite es más grande que el Zapdos lo cual no tiene ningún tipo de sentido Paluda Gameplays es más grande que Zapdos ¿dónde se ha visto esto? ni puto sentido así que vamos a venir a arreglar estos Spreads que sinceramente no son malos pero tampoco son espectaculares creo que se pueden mejorar así que vamos a ir directamente a activar el mod vamos a irnos a lo que es administración de mods y por aquí tengo el mod en cuestión vamos a reiniciar el juego para que se active vais a ver un poquito la pantalla en negro pero tranquilidad esto simplemente va a durar hasta que se reinicie el juego vamos a iniciar sesión y atención al Zapdos increíble o sea, es que es increíble lo bien que se ve fijaos en las animaciones que tiene con las alas como va así con las alas volando el nivel de detalle como es mucho más grande y más imponente es espectacular, eh para el que no lo sepa estos Sprites están directamente sacados de lo que es el Pokémon Mundo Misterioso que por cierto es uno de mis juegos favoritos y me encanta como se ven esos Sprites son muy 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 bonitos y en este caso Zapdos se ve espectacular si vamos por aquí abajo podemos ver los Pokémon de la gente por ejemplo tenemos aquí a Staraptor tenemos Slaking tenemos a Mamoswine tenemos varios Pokémon que la verdad mejora muchísimo lo que es su apariencia desde mi punto de vista al menos y vamos a ver directamente fijaos en Entei Shiny esto es Entei Shiny esto, eh fijaos en el Entei Shiny y en Metagross Shiny por cierto que envidia me da este puto hombre con el Entei Shiny pero bueno tampoco quiero que esto se convierta en un vídeo de Entei Shiny en fin vamos a ver algunos ejemplos que tengo yo de Spreads que se ven bastante épicos por ejemplo Lapras Lapras se ve muy épico fijaos que bonito que se ve este Lapras vamos a verlo un poquito de lado se ve impresionante vamos a seguir por ejemplo con Stilix que también es un Pokémon muy imponente que se ve impresionante y en normal en el Sprite normal se ve muy pero que muy cutre por ahí pasa un Dugtrio y un Shunlass lo habéis visto vamos a enseñar también por ejemplo este Gyarados también se ve espectacular estoy enseñando los más bonitos los más grandes y más tochos obviamente no todos se ven tan grandes está claro pero en este caso pues como es un Gyarados tiene sentido que se vea tan grande vamos a poner por ejemplo Salamans que no os gusta mucho mucha gente me dice que está gordo este Sprite a mi sinceramente si me gusta como se ve además fijaos en la animación de como abre la oca se ve súper bonito no sé a mi personalmente me gusta mucho y voy a enseñaros por ejemplo este Vanette que se ve más pequeñito pero me gusta más este Sprite que el original obviamente no es tan imponente como los otros que he enseñado y en fin tenemos por ahí a Jingling aquí hay un Ibisaur en fin yo creo que está bastante bien a mi la verdad es que me gusta mucho fijaos en Altaria también por aquí estoy enseñando algunos para que veáis como es que se ven por ejemplo un Umbreon por ahí Shiny también muy bonito el Dragonite en fin yo creo que es un mod fijaos en Tiranitar también por aquí yo creo que es un mod muy muy guapo a mi personalmente me ha enamorado y yo sinceramente lo voy a mantener activo en mi cuenta porque me parece impresionante dicho esto vamos a pasar al apartado de como es que se descarga si es que os ha gustado porque a lo mejor pues nos ha convencido a mi personalmente ya sabéis que me encanta pero bueno directamente lo que tenemos que hacer para descargarlo voy a poner un segundito lo que es mi escritorio para que veáis como es que se descarga aquí está estamos en el foro de PokeMMO y lo que tenemos que hacer evidentemente es acudir al mod en cuestión que os lo voy a dejar en el comentario fijado un enlace directo a esta página de aquí en la que simplemente tenéis que acudir a la pestañita Download y darle click aquí a Mediafire pinchamos y descargamos el archivo sin más no tiene mucha mucha pérdida simplemente esperamos a que se descargue y una vez lo tengáis descargado lo que hacéis es acudir a lo que es la el archivo que sería este no sé dónde se os descargará en vuestro PC vosotros lo deberíais saber de sobra en este caso a mi se me ha descargado justo aquí y lo que hacéis es ir a vuestro PokeMMO en vuestro escritorio lo voy a cerrar esto de aquí ahí está vais a lo que es el escritorio pincháis en el PokeMMO con clic derecho abrís ubicación del archivo le dais a Data le dais a Mods y justo aquí lo que tenéis que hacer es arrastrar el mod hacia aquí reemplazamos y ya tendríais el mod en vuestro PC simplemente lo que tendríais que hacer es activarlo desde el cliente abrís el PokeMMO y ya está bueno lo voy a hacer por si acaso alguien no lo sabe porque puede ser que alguien esté más perdido que el barco del arroz pero vamos a darle administración de mods y este sería el mod que está exactamente aquí PMD Sprites lo activamos reiniciamos el cliente y ya estaría no tiene más y si es para si es para 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 Android para celulares para móviles lo que tenéis que hacer es darle a administración de mods y darle a importar mod y darle justo al archivo en cuestión que descarguéis desde el celular vale lo descargáis desde el celular de la misma manera que desde el PC lo único que hay que hacer es darle a importar mod que tenéis aquí lo veis le dais a importar mod y buscáis la carpeta sin más no tiene más complicación así que chicos nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo mod que me guste porque realmente últimamente la verdad es que no me gustaban mucho los mods que teníamos en PokeMMO así que en fin no sé cuándo será el próximo que suba pero espero que pronto así que nada más nos vemos chicos chao chao chau 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 chau